Arquímedes Torres Vargas, de la vereda de Santuario, Santuario Bajo. ¿Cuántos años? 95 va a tener el... ahorita en julio, el primero de julio. 95 años, sí señor. Entonces abuelito, cuéntenos, ¿cómo inició su merced en los cultivos? ¿Cómo era el tema de las obrerías? ¿Qué era lo primero que se hacía para sembrar el maíz? Lo primero era arar y avisar a los gañanes con tiempo y tocaba darles el tronche que llamaban, que era un cabrito a 8 centavos cada cervecita. Y a ellos tocaba de a dos, a los gañanes de a dos y a los obreros de Asadón de a una. Y avisar a unos cuatro obreros para plantarlos al pie de la... bien de una... de una yunte de bueyes porque... Como se levantaban altos barrancos y la hierba tocaba picala y orillar y todo, pues ahí daban... para que dieran bastos al pie de la yunte de bueyes. Y los bueyeros, ellos entraban a las ocho y los asadoneros a las siete. Y por la tarde los bueyeros salían a las cuatro y los asadoneros a las cinco. Y tocaba... Me he hecho por ahí en eso de las... de las cinco de la mañana levantarse unos, ayunar los bueyes con caña. Y ya ahí levantarse uno a darles agua y para llevarlos a ayuntar. Y... Y a lo que eran las doce, desayuntar. Y arrimarle a cada animalito una abrazada de caña de maíz. Y para que se la comieran ya y llevarlos hasta donde hubiera agua en las quebradas para desagua. Y llegar otra vez y enyugar. Y otra vez a comenzar a arar. Y los obreros picando al pie de los bueyes. Y... Ya por la tarde ya otra vez, claro que ya otra vez ya... Ya por ejemplo como tocaba entregar bueyes a los dueños de los bueyes porque... Yo mandaba a la yunta con un obrero y el obrero tenía que venir a entregarme los bueyes a yo. Yo salir a recibirlos a ver si estaban picados o no. Pues como era que... Como era que tocaba con el hijón. Para... Y en el hijón llevaba una puntilla. En la punta del hijón una puntillita para... Para picarlos, para que hicieran fuerza, para que siguieran. Y agarra... Y agarra... Porque como el arabo siempre... Eso entraba duro y... Y que la tierra estaba dura. Entonces tocaba siempre picarlos. Pero... Pero otros, claro, no los picaban y... Y andaban los bueyes bien. Tocaba al grito, todo al grito. Para que andaran. ¿Se acuerda cómo gritaban? ¿Cómo gritaban abuelito? Ayúdenos con un grito. Los bueyes. ¿Cómo gritaban los... 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 los gañanes? ¡Ah! ¡Vuelva! Así, así. Grito entero ahí. Para volver otra vez. ¡Vuelva juntico bueyes! ¡Vuelva! Y así tocaba todo el día gritando. Eso gastaba unos pulmones para gritar. Y tocaba por eso tomar... Lo menos unas doce bebidas. Porque eso daba sed. Y por lo menos doce bebidas de... Cada... cada obrero. ¿Alimentación cómo era? Yo digo... Sigo diciendo. Sí señor. Pues la alimentación para el gañán era... Tres envueltos. Y un plazo... Y una taza de caldo y un plazo de carne. Y a medias once... Un envuelto asado y un plazo de carne. Pues hay como a las nueve. Tocaba a Dales. Y la bebida y la... Y la totoma de guarapo encima. Y el almuerzo que era... Y para los obreros también? Lo mismo. Para los obreros sí lo mismo. También sí señor. Y el almuerzo que más era? El almuerzo y por la tarde la comida? La del almuerzo era mute... O... O envueltos o arepa. Y en la tarde? Por la tarde ya... Tocaba llevar... Echarles un manijero. Tocaba ya por la tarde para gratarlos. Tocaba ya de... Si se le daban tres envueltos. Tocaba ya de unos cinco. Y... Y una chocaita de guarapo. Para que llevaran en un... El... El... Los envueltos en un canasto. Y el guarapo en un choquito. Los envueltos en unónimos. Los envueltos en un canasto. Y la otra cosa. Los envueltos en un canasto. Entonces, si lo logro a todos. Soy el miembro del mundo. Esa en un canasto. Como siempre. Mi, el marco. Mi, el marco. Mi, el marco. Y el marco. Mi, el marco. Mi, el marco. Mi, el marco. Mi, el marco.